...y cambiamos el tono de la información, porque un gran incendio está azotando la provincia cusqueña de Quispicanchi. Ante esta grave situación, las autoridades locales, brigadistas y pobladores se han unido y por supuesto han sumado esfuerzos para sofocar las llamas. Por su parte, el gobierno regional del Cusco informó que han coordinado apoyo aéreo para controlar este terrible siniestro. ¡Gracias!